Esconde aquellas lágrimas No puedo poder vivir No puedo sin tu amor Amor, amor, amor No puedo sin tu amor Amor, amore, amor Amor, amore, amore No puedo dormir Y tú le dices mirar Que si me deras lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir? Un niño sin tu amor La cara me dice esperame Que quiero tanto amor Un niño sin tu amor Un niño sin tu amor Que difícil es Vivir sin tu amor Amor, amores Copa, copa Me llega siempre Y me queda siempre Y me llega siempre Juntos abgesitan juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa es ferme Volveré Pienso que siempre así, el tiempo pasará, la verdad es que siempre te quiero tanto amor. Suelto, ¿cómo dices? ¡Fuerza! ¡Qué difícil! Pienso que siempre así, el tiempo pasará, la verdad es que siempre así, el tiempo pasará, la verdad es que siempre te quiero tanto amor. Pienso que siempre así, el tiempo pasará, la verdad es que siempre así, el tiempo pasará.